¿Qué es la concepción clasista, racista? Esa concepción clasista, racista, va a ser muy difícil de cambiar ese pensamiento, pero yo insisto que los jóvenes sí pueden cambiar, los jóvenes sí pueden entender que estamos viviendo otros momentos. ¿Quién sigue? Adelante. Buenos días, presidente. Jan Salazar de Noticiero en Redes. Yo quisiera insistir para plantearle de esta manera precisamente lo que el día de ayer anunció este de varios artistas. Son varios artistas que, bueno, en algunos casos pues se identifica porque ya lo han hecho desde antes en un tema de golpeteo. Estamos hablando, por ejemplo, de Derbez, de Eugenio Derbez. Estamos hablando de Omar Chaparro. Pero a esto también se han ubicado ya, y esto es parte de la sorpresa de las redes, como Rubén Albarrán de Café Tacuba, o firmó Ofelia Medina, porque hay un desplegado precisamente que se firma. Nosotros lo que hemos encontrado, digo, es básico en cuestión de echarle un vistazo a las redes, no es mucha ciencia. Por ejemplo, quien está promoviendo esto es Sociedad Civil México, así se denominan. Y que tiene que ver que fueron de los que organizaron el famoso Space hace unas semanas de Loret de Mola, defendiéndolo, donde también aparecían pues granjas de bots o que eran muchos de otros países ubicados, las cuentas de otros países, etcétera, que es parte de la identificación de cómo pueden rastrearse, que no son auténticas las cuentas. Otra cosa que pudiéramos, estamos observando, es que están ahí, por ejemplo, incluidas las hijas de la MX, así se denominan, y que también tienen ahí vínculo, incluso tienen algunas de ellas fotos con Felipe Calderón, retuitean mucho a Latinus, Latinus entrevistó hace no mucho a Julia Carabias, por ejemplo, que es también quien se ha subido a esto, y que tiene que ver, por ejemplo, con autorización de lo que está ahí en Quintana Roo, que es este banco de que se extraen materiales. Y ahora resulta esto, y bueno, pues todo esto se conecta. Aquí también viene otro dato que quisiera complementar, y esta es parte de mi pregunta. mexicanos contra la corrupción, que es de Claudio X, que bueno, pues ya lo sabemos, pero nos llama la atención, por ejemplo, que hace seis días ya convoca un taller de gobierno corporativo para pymes, y ya viene incluso ya abiertamente el logotipo de USAID, este organismo estadounidense, que es parte del fondeo que viene. Entonces, comento todo esto porque está íntimamente relacionado, va conectándose. Yo no quiero dejar de comentar, por ejemplo, en el caso de la USAID, ahora que está la guerra de Rusia contra Ucrania, en Ucrania están fuertemente metidos. Incluso hace no mucho el Congreso estadounidense aprobó recursos para que la USAID siga operando en Ucrania. Claro, ellos plantean que contra la desinformación, cuando son los que han estado imponiendo la censura. Bueno, todo esto es una red, una maraña, y bueno, ahora vemos el día de ayer, cuando precisamente aquí la declaratoria de área natural protegida del lago de Texcoco se lanzan con esta campaña argumentando temas medioambientales, pero no tocan, no mencionan en ningún momento el tema del lago de Texcoco, que es precisamente parte de lo del medioambiente. Yo le preguntaría, presidente, sigue y vuelve a salir el tema del financiamiento. Por lo menos ya aquí está claramente USAID metida, ya se han dado datos aquí. Este tema del video, de todo esto, ¿usted considera que hay probabilidades que sigan usando recursos incluso en este caso fondeados desde el extranjero? Sí, mire, es normal, por eso son reaccionarios, porque es la reacción ante un proceso de transformación. de ahí viene la palabra reaccionario. Cuando el movimiento de reforma, cuando el movimiento liberal, pues los conservadores se oponen y reaccionan. Y bueno, hay una guerra. Por eso yo celebro lo de ahora, porque los desplegados y todo esto que estamos debatiendo, pues no pasa. más allá, no va hacia la violencia. Por más que quieran despertar odios, la gente no actúa así. La gente no odia. El pueblo de México es un pueblo bueno, fraterno, solidario, pacífico. Entonces, no hay que extrañarse. Incluso, yo hasta les diría, a los amigos, compañeros, a todos, que esto va a seguir y se va a intensificar. Y como dicen en mi tierra, y lo mejor es lo peor que se va a poner. Porque se está arrancando de raíz el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Es una revolución sin violencia, pero es una revolución de las conciencias y eso es muy fuerte, muy fuerte. van a continuar y son los mismos, pero además son los que vemos, que dan la cara, que Lore de Mola, que Felipe Calderón, que Krause, que Aguilar Camín, que López Dóriga, que Carmen Aristegui, que Denise Dresser, pero no sólo ellos, son millones, son como 25, 30 millones de ciudadanos, porque pues es un bloque conservador, es Chumel, Lili Tellez.